Turismo de naturaleza como alternativa productiva que aporta a la conservación de la ronda hídrica de los ríos amazónicos. Esta es una experiencia innovadora que busca la conservación de los ríos en el departamento del Caquetá en Colombia a través del turismo de naturaleza. En la última década, los ríos del Caquetá han ganado protagonismo en el turismo debido a su belleza natural. Una investigación se propuso determinar cómo el turismo de naturaleza influye en la conservación de las riberas hídricas. Se utilizaron diversas técnicas como observación, participación, entrevistas y SIG participativo. La Amazonía colombiana es una región rica en biodiversidad, pero también enfrenta desafíos graves como la deforestación. En el Caquetá, la deforestación es particularmente alta, lo que afecta a la salud de los ríos y la biodiversidad. El propósito de esta investigación es determinar la influencia del turismo de naturaleza en la conservación de la ronda hídrica de los ríos amazónicos, caso de estudio del departamento del Caquetá, con el objetivo de proporcionar información relevante y fundamentada para promover prácticas sostenibles en esta actividad turística, evaluando su impacto en la conservación de los servicios ecosistémicos hidrológicos, especialmente en un contexto de deforestación. Para abordar esta problemática se realizaron varias fases, incluida la recopilación de información, la identificación de emprendimientos turísticos en torno a los ríos y la evaluación de percepciones de propietarios y cambios en las riberas antes y después del turismo de naturaleza. La articulación que se hace precisamente desde el instituto con la Universidad de la Amazonia y también otras instituciones del departamento del Caquetá es supremamente importante. Más aún, cuando se está haciendo una investigación previa del turismo a nivel departamental, esto nos permite no caer en la improvisación, sino necesariamente hacer cosas puntuales precisamente para propender el sector y sacarlo adelante. Esa es nuestra iniciativa, esa es nuestra intención y le agradecemos a la Universidad de la Amazonia que comienza a hacer un trabajo articulado con todas las instituciones para que el sector del turismo comience a emprender, a empoderarse a nivel nacional e internacional. La comunidad local desempeñó un papel fundamental en esta experiencia. Sus conocimientos y opiniones contribuyeron a la formulación de buenas prácticas para el turismo sostenible y fortalecieron el sentido de responsabilidad compartida. Esta experiencia aborda la importancia de la ecología integral considerando la interdependencia entre aspectos naturales y humanos. También promueve el desarrollo sostenible al equilibrar el desarrollo económico con la conservación de recursos naturales. Los resultados destacan que los propietarios de emprendimientos ven el turismo de naturaleza como una oportunidad económica y cultural. Además evidencia que este turismo puede tener un impacto positivo en la conservación de las riberas hídricas. El doctorado en educación y cultura ambiental puede aportar al desarrollo sostenible y a la conservación de los recursos hídricos en la Amazonía mediante la aplicación de la pedagogía ambiental y social que es un enfoque educativo que promueve la conciencia, el conocimiento, la actitud y la acción para el cuidado y la protección del ambiente desde una perspectiva crítica, participativa y transformadora. Para ello se realizó el estudio de caso en el departamento de Caquetá donde se identificaron las principales características, oportunidades y desafíos del turismo de naturaleza así como las percepciones y expectativas de los actores locales involucrados en esta actividad. El proyecto también logró consolidar una red investigativa, interdisciplinaria e interinstitucional conformada por académicos, investigadores, estudiantes, entidades públicas, privadas y sociales que trabajaron conjuntamente para el desarrollo del turismo de naturaleza en el departamento de Caquetá. Esta red permitió generar conocimiento científico y aplicado sobre el tema, intercambiar experiencias y buenas prácticas, establecer alianzas estratégicas y gestionar recursos para la ejecución del proyecto de investigación. Esta experiencia demuestra cómo el turismo de naturaleza puede ser una herramienta poderosa para la conservación de nuestros ríos y la promoción del desarrollo sostenible en la Amazonía colombiana. Juntos podemos proteger nuestros tesoros naturales. Gracias por ver el video. Gracias.